Agradezco enormemente que nos tome la llamada una vez más y tener la oportunidad de platicar con ella, me da mucho gusto. Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Paulina, muy buenos días, qué gusto saludarte una vez más. Muy buenos días, David, y muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir nuestros datos. Pues de entrada, pues creo que ha estado súper interesante este ejercicio titulado México, la República de la Precariedad. Y evidentemente, Paulina, ya te imaginarás que cuando encontramos el reporte de Baja California, dijimos, híjole, qué tremendas cifras y qué interesantes. Y pues por favor, todos quienes nos gobiernan, de verdad, vean estos reportes que son bien importantes y nos permiten una visión más clara de lo que se está viviendo en este caso. Pues más enfocado, Paulina, al tema de la precariedad laboral. Pero podremos empezar, Paulina, por la fotografía nacional. Cuando hablan de México, la República de la Precariedad y las condiciones de los derechos laborales en nuestro país, ¿qué encontraron? Sí, mira, David, nosotros desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hacemos cada trimestre un reporte del Observatorio de Trabajo Digno, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En este observatorio, en este último reporte, le llamamos la República de la Precariedad porque a lo largo y ancho del país nos dimos cuenta, ya sabíamos, pero quisimos poner ahí el foco, que los derechos laborales se violan y eso explica la gran cantidad de personas en pobreza. Bueno, pues la causa de esta situación es la falta de mecanismos de defensa, ¿no? Hay 18 millones 640 mil personas, esto quiere decir más de la mitad de las personas asalariadas en nuestro país carecen de un contrato estable, ¿no? Que los pueda proteger frente a cualquier abuso de las empresas. Y la gran mayoría, 31 millones 230 mil personas carecen de una organización sindical para que puedan negociar y defender colectivamente sus derechos, el 87%. Y estos derechos son reconocidos en nuestra Constitución, que deberían de ser ejercidos por todos los trabajadores, pero esto no se hace, ¿no? Nosotros vemos como parte de este problema la tolerancia de las autoridades laborales, ¿no? Que sin defensa y por la falta de contrato y organización sindical, hay 35 millones 190 mil personas que carecen de ingreso suficiente para adquirir dos canastas básicas, que es lo indispensable para que cualquier persona trabajadora pueda sostener a una familia y así poder superar el umbral de la pobreza. Esto quiere decir que son 71 personas ocupadas, ¿no? Y además, 34 millones 110 mil personas, el 61%, no tienen un acceso a la seguridad social y, por ende, no tienen acceso a la salud ni ninguna protección por cualquier eventualidad que les suceda en el trabajo, por despidos y así. Y esto lo vemos a lo largo y ancho del país, que es muy preocupante, ¿no? No sé si quieres que nos metamos a los datos de Baja California. Sí, sí, por favor, Paulina, digo, bajo el entendido ya en términos coloquiales de que estamos hablando, de que en términos generales en México la ciudadanía tenemos salarios que no nos permiten tener acceso a lo básico para poder decir que tenemos una vida digna o que cumplimos con todos los requisitos para tener un nivel de vida, pues, simplemente básico. Y qué decir del último que decías, pues, cuando hay una emergencia familiar, pues, y te tienes que pagar un médico, pues, no hay. Así es. Esa es la realidad que hoy por hoy estamos viendo. Y me imagino que hay muchas vertientes de estos abusos laborales. Es muy frecuente, por ejemplo, el asunto de que te paguen, que la mitad cae, la mitad por debajito del agua, y lo que no entendemos es que eso termina afectándonos en nuestras prestaciones y demás. Pero, como bien decías, Paulina, datos de Baja California. La fotografía general de México ya la tenemos, delicada, pero cuando hablamos de la región norte, y específicamente de Baja California, ¿hay diferencias? Sí, hay muchas diferencias. Baja California es de los, no quiero decir bien evaluados, es más, de los menos mal que están evaluados, ¿no? Baja California tiene 379,665 personas sin un contrato estable. Esto quiere decir que es el 30.8% y ocupa el 31 lugar nacional. Pero, si lo ves así, o sea, 379,000 personas que no tienen contrato estable, pues es una barbaridad, ¿no? Hay, por ejemplo, Hidalgo, que es el primer lugar sin contrato estable, que tiene el 71.2%. Entonces, Baja California está mucho mejor que Hidalgo, pero no quiere decir que esté bien. O sea, porque, como dije, son derechos laborales que se tienen que cumplir y, pues, que no se está haciendo. Y que el 30% de la población en Baja California no cuente con un contrato estable, pues es muy preocupante, ¿no? Pero, si nos vamos, por ejemplo, al indicador de sin organización sindical, ahí sí te vas a ir para atrás, porque son el 91.5% y ocupa el segundo lugar nacional por porcentaje en la República Mexicana. Estamos hablando de 1.141.000 personas que no tienen organización sindical y no se pueden defender colectivamente ni llegar a una negociación colectiva, ¿no? Y esto nos da, por ejemplo, que 49% de la población en Baja California no cuenta con un ingreso suficiente para mantener a su familia y el 44.3% que no cuentan con una seguridad social para protegerse de cualquier eventualidad, ¿no? Ni acceso a la salud, por ejemplo. Entonces, pues, sí, sí, si lo ves en el ranking nacional está mejor calificado o menos mal calificado, pero de cualquier manera, pues, es inaceptable porque los trabajadores en gran cantidad de trabajadores, de personas trabajadoras en Baja California, pues, no pueden, no por tener un trabajo, pueden salir del umbral de la pobreza, ¿no? Y el trabajo debería ser, pues, la puerta de salida para que cualquier persona pueda acceder a una mejor vida, como tú decías. Y, pues, más bien lo que estamos viendo es que, pues, los trabajos son fábricas de pobreza y eso es muy preocupante porque no hay programa social que alcance para, pues, mitigar este sufrimiento que se les causa a las personas trabajadoras que trabajan y no pueden acceder ni a lo máximo, ¿no? Claro. Y, bueno, ya de ahí podríamos ir a otros niveles de análisis, como esta parte que nos comentabas, Paulina, de los sindicatos. Bueno, y de los que sí están sindicalizados, ¿cuántos están en un sindicato que verdaderamente te defiende, que cuida tus derechos, que, pues, no está ahí nada más para las cuotas, porque también es algo que existe, lamentablemente, en toda Latinoamérica y que está presente? Ahora, ¿cuál sería el camino para, Paulina, la propuesta que ustedes tienen desde Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para justamente empezar a dar un giro? Porque finalmente lo que hay que hacer es sí salir de esta precariedad laboral y con el objetivo de generar oportunidades para la movilidad social y salir justamente de esa precariedad de esta pobreza. Digo, es increíble que en Baja California, pues, prácticamente la población, la mitad de la población no tengamos, digo, hablo en plural, evidentemente, por asuntos de… Porque muchos también entendemos que hablamos desde el privilegio, pero como comunidad, que la mitad de las personas, a pesar de que tienen un trabajo y que cumplen, no tengan el ingreso suficiente para lo básico. Pero, ¿cuál sería el camino, Paulina, pues, reitero la pregunta, para, pues, comenzar ese caminito hacia la movilidad social y salir de esta precariedad? Yo también, mira, este, David, nosotros estamos muy esperanzados a que la nueva reforma laboral, que está en la ciudad y está en la ciudad sindical de una manera correcta, Pero, como tú dices, durante mucho tiempo, los sindicatos fueron, pues, la fuente de abuso también para los trabajadores, ¿no? Entonces, esta falta de sindicalización también vemos que se debe a que los sindicatos no vengan en sus sindicatos una herramienta de objección, sino más bien como… Se nos cortó la llamada con Paulina. Paulina, discúlpanos, se está cortando la llamada. A ver, unos segunditos para ver si podemos recuperar la calidad de la llamada. Ya estamos cerrando, estamos en las conclusiones de esta plática que tenemos esta mañana con Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Sí, ya estamos con… ya está. Perdón, Paulina, se nos cortó un poquito la llamada, pero ya estamos de regreso. No te preocupes. No, pues, lo que nosotros les decía que era, pues, que se cumpla el artículo 123, trabajar con las autoridades para vigilarlas, para que ellos vigilen que estos derechos se cumplan, pero también hacer acuerdos con líderes y organismos empresariales que se comprometan con estos derechos humanos laborales, ¿no? Y el primer paso inicial es garantizar, pues, que todas las empresas formales paguen un salario suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas a todos sus trabajadores, ¿no?, que actualmente equivale a $8,200 pesos al mes. Este, si no pueden ser una empresa que logre ese objetivo, pues, no se le debería de llamar empresa, ¿no? Ese sería el primer compromiso inmediato y urgente y debe continuar, pues, con una cultura empresarial nueva que garantice contratos estables y los demás derechos laborales. Pero a la autoridad laboral también, pues, que esté, pues, mucho más vigilante de que esto se cumpla. Claro, y como mencionábamos también, el asunto es que se cumplan con todas las prestaciones porque finalmente son las que nos permiten un acceso a servicios de salud, a servicios de vivienda y de ahí para el real. Paulina, como siempre, muchísimas gracias. Me imagino que todo esto que nos acabas de platicar está disponible para el público en sus plataformas. Así es, estamos en todas las plataformas como Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Ahí pueden ver los datos en el Observatorio de Trabajo Digno.